Bienvenidos amigos a otro nuevo vídeo. Hoy estamos en Valle de Guadalupe y aquí está Judi de Aventuras. Hola mis amigos aquí andamos como siempre traemos a ustedes un nuevo vídeo. Hoy nos encontramos en la delegación Brasil Costarco aquí en el Valle de Guadalupe. Y hoy estamos en el letrero que dice Valle de Guadalupe, el famoso letrero aquí. Y aquí estamos grabando un vídeo para ustedes para que vayan a visitar pues conmiso. Aquí es una buena buen lugar para venir a tomar sus fotos y este. Van a gustar de un buen vino. Los vinos aquí están, los quesos. Saludos amigos. Que se la pasen bien. Hay mucha gente aquí visitando pues. Hay muchos turistas. Muchos turistas, sí. Tomando sus fotos para su Facebook, para su Instagram. Pues sí amigos aquí estamos cerca a Ensenada como casi una media hora o una hora o algo así. Sí aproximadamente una hora. Amigos la botella mire la famosa botella de vino de la fruta del vino. Bueno. Mira. Miren, toma sus fotos en Instagram. Todo aquí amigos. Hay caballos, miren. Mucha gente. Ahorita vino un autobús de... Buenos días. Buenos días. Ahorita vino un autobús de turistas por eso hay demasiada gente aquí ahorita. Sí, pues ahorita vamos a ir a... Ya escucharon. Ahorita les vamos a enseñar un tianguis que está aquí en Valle de Guadalupe. Sí, también queremos ir a una vuelta al tianguis a ver qué encontramos. Pues mis amigos, así es aquí en Valle de Guadalupe. Mucho ambiente, muchos restaurantes. Aquí estamos en Valle 13, el restaurante, bar y hotel, yo creo. Pero sí, amigos, aquí estamos, mira, mucha turista aquí. Aquí hay de todo, pues mire, un día caliente, pues ya estamos como a 92. Mientras aquí, Fahrenheit. Y sí, amigos, aquí hay mucha gente, mucha gente. Es un domingo hoy. Sí, está bonito hoy, amigos, para que vengan a caminar, mire. Aquí, pues aquí está el tianguis, mire. Vamos a comenzar el tianguis del Valle. El recorrido, pues, amigos. Es un tianguis pequeño, pero hay muchas cosas. Vamos a mostrarles todo lo que hay aquí. Chiquito, ¿verdad? Sí, pero bonito. Sí, pero mucha gente llega. Sí, mire. Qué de todo, mire, amigos. Lo que más venden es ropa. Y en la calle también se pueden encontrar puestos de comida, puestos de, como, de plantas. Sí, mire, mire acá la yarda de alguien, acá atrás, mira. Mira, qué bonito, señor. Mira el jardín, pues, mira. Sí, tiene mucha gente en esta casa. Mira, qué sabe, mira. Wow. Esta gente sí sabe cuidar su yarda, mira atrás. Tiene de todo, mira. Tiene caña. Mira, esas, esas cositas, ¿cómo se llaman, que dechan agua? Bules, ¿verdad? Ah, sí, mira, amigos. Y aquí, cómo está, mira, el ambiente bonito aquí, mire. A ver si nos encontramos algo para hierbarnos. Sí. Mire. Y mucha ropa. Mucha ropa, mire. Cámara. Salones, zapatos, camisas. No, está bien aquí, de todo, mire. Por si trabajo por usted, por Pemex, mire. Mire. Qué guapo. Está bien, ¿verdad? Miren. Mucha cosa bonita aquí para todos, mire. Está bien. Follas, fantasía. Sí, vamos aquí para la derecha, para la izquierda, mira lo que tienen aquí. Y luego para la derecha. Está chiquito aquí, pues, pero, está bonito aquí el lugar, amigos. Pero, sí, hace un buen calor. Sí, que hace un calor exagerado. Ahorita estamos sudando. Sí, si vienen para el Valle de Valo, pero acuérdense de traerse su agua, su gorrito, que a mí se me olvidó mi gorrito, pues, le dan unos dentes. Es bien hidratado, no se ha quedado nada. Tráganse sus shorts, mire, amigos, shorts. Aquí no es bien cómodos. No, porque se van a sudar. Es más, ahorita que es septiembre, nos dicen que es la última semana que va a haber calor. Pero, a veces, ha venido fuerte, fuerte el calor. Miren, amigos, hay que mirar. Encuentran camisas. Oh, shit. Estuvo muy barato. Son tallas grandes. Camisas bonitas para vestir, ¿no? Sí, camisas para vestir. Así que, además, yo ando buscando una camisa manga larga, así, para descubrirme del sol. No, yo ando buscando la sombra, ahorita. Ya vamos a ver qué encontraba. Mira. Las blusas que pueden encontrar aquí, también bonitas las blusas. ¿Qué prensa tienen las piezas de ropa? De 20 pesos las piezas. 20 pesos las piezas, ya oyeron. Lo que les guste. Y hay bonitos pantalones. Es de todo aquí, para todas las edades, pues, ¿ah? De todo, de verdad, de todos los tamaños. Sí. Voy a seguir acá, buscando acá, a ver qué más acá. Se veo acá. Buenos días. Ah, sí, bueno. ¿Se acuerdan de nosotros, pues? El año pasado, miren. Ah, mira, ¿se acuerdan de nosotros? Mira, qué cosa. Buenos días, buenos días. Muy bien, bienvenidos. Ah, sí. Invita a la gente que venga a visitar aquí el Tianguis del Valle. Ah, claro que sí. Los invitamos para que vengan aquí al Tianguis Valle de Guadalupe. Sábado y domingo, desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pueden encontrar muchas cosas, variedades, cosas originales, de marca. Buen precio, cosas buenas, o bueno, bonito y barato. Sí, es lo bueno. Muchas gracias. Es un placer. Mire, sí, pues, vamos a seguir, pues, dando un poquito de video aquí para que la gente venga a conocer y le traigan, este, muchos clases, pues, ya, bueno. Mira que venga, ¿te todos se les conoce? Ah, sí. Sí, mi marido encontró el video de ustedes. Lo vimos, ahí me di. Pues, ¿va a salir otra vez? El segundo. ¿Otra vez va a salir, sí? Sí. Sí, pues, ah. Hoy sí va a salir hablando. Sí, hoy sí. La vez pasada también. ¿Se habló? Sí. Ah, sí, en el teléfono, por favor. Estábamos acá, de este lado. Ah, por eso. Ahora va a salir en el mismo canal, pero tenemos, el otro fue de Aventuras. Ajá, sí. Este se va a llamar Aventuras Vlogs. Ya tenemos otro, otro, dos canales, pues, tres canales, pero va a salir en el Vlogs, ¿sabes? Excelente, excelente. Sí, este fue el que vimos. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí, como le digo, este, este video va a salir en el Vlogs. Ya tenemos más videos. En la aventura tenemos muchos videos ya. Sí, hemos visto varios. Ajá. Sí, no, pues, muchas felicidades por sus videos y siguen echando ganas y dándole a conocer a la gente más lugares por medio de la web. Ah, sí, gracias, sí. Es que le gusta, estábada, este, ah, a la gente que venga a conocer a Baja California, a que venga a turistar, pues, a, 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 ¿verdad? Que vengan, vengan a conocer. Sí, para las personas que no conocen, para las personas que no conocen, sí, que vengan a conocer. Sí, esa es la idea del canal, pues, que venga la gente a, pues, a visitar. Muy buena opción. Sí, claro. ¿Su nombre, disculpa? Olivia. Olivia, mucho gusto, Olivia. Ángel y Judí de Aventuras. Un placer conocerlos. Mucho gusto, gracias. Permiso. Pues, mis amigos, como miraron, este, la gente le gusta, a mirar nuestros videos y espero que también a ustedes les guste. Y, pues, aquí seguimos todavía enseñándoles, pues, lo que hay aquí en el Valle de Guadalupe. El tanguis de Valle que le llaman. Y no va, güey. Órale. ¿Ya? Cosas bonitas, cosas chiquitas y bonitas. Mira. Vamos, vamos para acá, pues, porque ya, que no creo que este video es muy largo, pues, para la gente, no se lo vaya a aburrir, pues. Y, este, pues, sí, amigos, aquí seguimos todavía, mire. Mostrándole lo que tiene el tanguis. Mire, bonito día hoy, clarito. Muchas nubes, pero. Muy bonito día, porque es un sol, pero sí está muy calientito. Sí, acuérdense, amigos, de tomar mucha agua, suero, para que se mantengan hidratados. Buenos días. Buenos días, amigos. Buenos días, amigos. Pues, sí, amigos, mira aquí lo que hay. De todo, mire. Tiene un poquito de electrónica. Para que van a hacer sus compras cuando llegan aquí en el Valle de Guadalupe. Esto es un buen lugar para hacerse una paradita. Mucha ropa usada y nueva para todos. Mira, estos shorts, tan bonito, ¿no? Ah, sí, ¿no? Miren muy grandes, para mí, están muy cortos. Me gusta el corto, pero no tanto. Oh, wow. Tanta variedad aquí de ropa. Evelyn, vámonos. Muy barato, 10 pesos, mira. 10 pesos la pieza. Mira. Wow, sí está bueno, mire. Aquí nomás hay que tener patria. Con paciencia y escoger por estar en patria, poner ropa. Sí, amigos, mire. Pues, así les doy una vuelta para que miren más o menos cómo se miran alrededor. Aquí, amigos, mire, una vuelta de 360. Los que caminamos, mire. Mucho lugar, chiquito y bonito, mire. Y tienen muchas cosas, pues. Sí. Lo bueno, amigos. Pues, este, aquí nos vamos a despedir este video, amigos. Espero que les gustó este recorrido por Valle de Guadalupe en el Tianguis. Y, este, si se encuentran un día por estos rumbos de acá, echen una vuelta aquí al Tianguis del Valle. Y, pues, de pronto, nos despedimos en este video. Y nos miramos en el siguiente video, amigos. Bye. 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 Gracias por ver el video.